El cobrador Rafael Márquez Lugo, gran cobrador en este tipo de faltas, pero falla su disparo a la telegrafía y lo detiene Sergio Bernal, Hugo, muy a su estilo, recepción del uruguayo Diego Alonso, media... Vamos a ver, de nuevo atrás, disparo, gol... Ahora sí la metió Pumas, la armaron bonita... Veracruz contra los campeones del fútbol mexicano Habían agarrado mal parada la defensa de Pumas, y ahora vienen los Pumas, atención, da media vuelta, gol... ¡De los Pumas! ¡Putero! ¡Putero! Jaime Lozano contra Jorge Bernal Y Lozano contra Bernal Silve el árbitro, Lozano contra Bernal Jaime, giro, gol... ¡Echo en Ciudad Universitaria y estamos 2 por 0! Ese número 8 que observamos es la imagen que nos manda el señor Villarreal ¡Cuidado! ¡Remate, golazo! ¡Gol! ¡Botero! ¡Al ángulo! ¡Qué remate! El árbitro va a final Silve el final del partido ¡Pumas! ¡El campeón del fútbol mexicano! Pues, tras el largo, hacia la banda de la derecha La jugada que controlan los universitarios después del rechazo defensivo Y el cabezazo de Diego Alonso Minuto 88 de cabaza A fase del parejita López Los Pumas Sacaron el punto en el pirata fuente de arbitraje de Gilberto Alcalá Nosotros supimos sacar De luchar por el título del torneo Apertura 2004 del fútbol mexicano Y la universidad en la respuesta Tocando para el actor Fue en servicio al Chiquín Chiquín controla suya Tiro ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Chiquín! 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 La toma no deja mentir ¡Atención! ¡Viene Botero! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Botero! ¡Botero! ¡Viene el equipo Rojinegre! ¡Control! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Loco García! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Gol! ¡De Loco! ¡Gol! ¡Atención ahí fuera de lugar! Jaime Lozano ingresa el área Aquí está Jaime Lozano Servicio ¡Cuidado! La pelota ¡Baja! ¡Remate! ¡Gol! ¡Ese balón entró! ¡Gol de Botero! ¡Gol de Pumas! Son muchos los que esperan dentro del área Son muchos los que esperan dentro del área Viaja la pelota Darío Verón Alcanzó a peinar Rechazo La toma Carlos María Morales Disparo Le pega al Kikín ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Ozorno! Gilberto Alcalá Silva No hace una indicación A los jugadores que no deben ingresar De Piño ¡Cobra! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Y esto se ha empatado Cristian Valdés no alcanza Gonzalo Pineda El hombre que pisa la pelota La maneja y después le da aire Por esta banda para Israel Castro Quien a su vez Traza para Diego Alcanzó ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pumas! Y en estos momentos Gilberto Alcalá dice Se acabaron los primeros 90 minutos De esta historia ¡Vámonos! A encontrar al rival de Monterrey Para que la próxima semana Tengan ustedes Al nuevo campeón del fútbol mexicano Otra vez es peligro de gol Tiene Leandro Pelota rebotada dentro del área No pasó nada La bajó Botero ¿Verdad Eric? La bajó Y el dolor fue evidente Pero bueno Va a seguir jugando Sigue la pelota El condor de Calanza ¡La pelota está en el fondo! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Y Quim Ponceca! Desde que llegó el paraguayo Junto con Joaquín Beltrán Mejoró tremendamente La saga universitaria Una de las mejores Contrataciones de Pumas En los últimos tiempos Tiene el ribereño ¡Pelota para Botero! ¡Salió el poeta! ¡Gol! ¡Parejita! 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 ¡Parece gol! ¡Que mata! Pero los de Pumas Están más preocupados Por tratar que por otra cosa Ahora Carlos María Melina ¡Gol! ¡El Atlas! Un gol que parece Muy tardío Pero que por lo menos Saca el orgullo De los aficionados Señoras y señores El Atlas tendrá que seguir Con el sueño De 1951 Los chamacos Empiezan a llorar